En medio de la protesta donde fueron lanzadas consignas contentivas de las reivindicaciones de la zona rural norte, Maximino Rosario, director del Centro Educativo Cruce de los Basilios y la presidenta de la Asociación de Padres, Carmendelia Almonte, señalaron este viernes que no detendrán la lucha hasta tanto las autoridades cumplan con las comunidades que demandan la construcción y reparación de escuelas. Por la terminación del Centro Educativo Cruce de los Basilios, que desde el 2013 está en construcción y tiene más de un año paralizado, una escuelita de apenas cinco aulas tienen a los niños de esa comunidad deambulando de un centro comunal a la capilla por tres años escolares, en condiciones infrahumanas. Entonces, en diferentes oportunidades les hemos entregado documentos, haciéndoles las solicitudes a las autoridades, más sin embargo, estos se han hecho de la vista gorda. Bueno, ya yo creo que esto es suficiente, porque es que esta gente no escucha al llamado y ya estamos cansados. Tenemos una huelga indefinida desde La Paz al Guineal, porque ya estamos cansados de promesas incumplidas y promesas falsas. Estos políticos son falsos y lamentablemente nos tienen como papitos de Navidad, que solamente se acuerdan en la Navidad que se come carne y lamentablemente nosotros ya estamos indignados en esto. NTN, Joanny Paulino.